Música Moisés Anchagua Huamaní es el creador de la técnica del tirne natural, no utiliza pincel ni acuarela, aunque usted no lo crea, realiza sus dibujos con tan solo una vela, veamos el siguiente reportaje. Frecuentemente nuestros padres nos prohíben jugar con fuego, si a Moisés le hubieran prohibido, tal vez se hubiera optado por otro oficio. Música Moisés Anchagua Huamaní, joven promesa del arte innovador de dibujo, viene trabajando como docente de la escuela superior de bellas artes, él creó la técnica de tirne natural, todo comenzó en su pueblo natal en el distrito de Colca, perteneciente a la provincia de Víctor Fajardo. Cuando era niño, jugaba dibujando en el techo de su cocina, impregnada con hollín, emigró a Ayacucho, dejando de lado esas inquietudes, ya cuando era grande y en la época de los apagones, cogió una vela y comenzó a realizar figuras en el techo, recordando la etapa infantil. Es así que empezó a dibujar rostros como el de Jesús Nazareno. En 1998, cuando cursaba el quinto año de estudios en la Escuela de Bellas Artes, empezó a hacer sus primeros cuadros, aplicando esta nueva técnica. Primero coloca papel cartulín en el techo, luego coge una vela y realiza el dibujo. Personalmente, prefiere dibujar rostros humanos, porque expresa mucho sentimiento. Es un retrato, un artista, pues, que, como puedes ver, son personajes, más retratos que retratos. ¿Y estos son rostros? Es el rostros, ¿no? Los rostros de personajes, que me voy encontrando a veces. Acabado el dibujo, comienza a darle los retoques con un objeto en punta. Puede ser algún cuchillo o alfiler. Finalmente, para que el trabajo quede listo, aplique un fijador, placa o barniz, para que el tisne se adhiera al papel. ¿Cómo así se te dio por hacer este arte pintado con el humo y la vela? ¿Cómo surgió? Bueno, es una inquietud que surge a partir de una experiencia personal en la cual el interés mío ya es por experimentar con materiales nuevos, materiales no convencionales que tengan que darle, de repente, un lenguaje propio a mis trabajos. Pero, ¿cómo así tú pensaste que el trabajo se podría hacer con vela? ¿Fue un juego, de repente? No, bueno, un poco rememorando los años de infancia, ¿no? Porque yo soy de un distrito, de la provincia de Víctor Fajardo, ¿no? Y, como tú bien sabrás, los pueblos se acostumbra a cocinar a la leña, ¿no? Entonces, por una inquietud mía, ¿no? Observaba los cielos rasos de las casas, que se impregna el tisne, ¿no? Entonces, a veces, como jugando, como todo niño, agarras un palo o algo, ¿no? Con un objeto y comienzas a desprenderlo, ¿no? Los artistas son personas que ponen en prácticas cualidades conocidas solo por ellos. Su mejor recompensa son los halagos de las personas que admiran el arte. Moisés participó en concursos realizados en nuestra localidad, obtuviendo el primer lugar. En el 2002, ganó el concurso organizado por la Escuela de Valores, consistente en 400 dólares. Moisés jamás vio el premio, nunca se lo entregaron. Pero esto no fue motivo para desanimarle, sino más bien para enfrentar nuevos retos. Es así que participó en el concurso Rescate por la Memoria. En esta oportunidad, sí cumplieron, le dieron el premio. ¿Tú has participado en algún concurso? Sí, bueno, estuve en el primer puesto en el concurso de la Escuela de Valores que realizó, ¿no? Pero lamentablemente, dicha escuela no cumplió con la entrega de premios correspondientes. Desde acá haría la invocación a las personas responsables. No cumplieron con la entrega de premios certificados. ¿Qué era el premio? Bueno, el premio consistía, ¿no? El primer premio de la categoría de docencia egresados, la suma de 400 dólares. Y bueno, ahora último, el concurso de Rescate por la Memoria, ¿no? En el género de dibujo pintado, de igual manera, ¿no? Obtuve el primer puesto. Ellos se cumplieron con eso. Sí, es un aliciente más, es un empuje, una carrera artística, ¿no? Que motiva a seguir, a continuar por esta serie. Considera todos sus trabajos como los mejores, pero el que le dio más satisfacción fueron los dibujos hechos con la técnica del tizne natural. Como ayacuchano, es devoto de Jesús Nazareno, por eso encontramos en su taller dibujos con el rostro del patrón de huamanga. Ayacucho es cuna de artistas, orgullo de quienes aman el arte y la ponen en práctica. No debemos darles la espalda, sino más bien darles apoyo, porque ellos son los impulsores del desarrollo turístico, los encargados de llevar la belleza artística por el mundo. De la belleza artística por el mundo. No, no debemos darles la espalda, pero no debemos darles la espalda, por eso tenemos la espalda, pero no debemos darles la espalda, pero no debemos darles la espalda. Gracias por ver el video.